Soy Armando Orkot, segundo concejal de la Municipalidad de Patsum. Hemos estado acá desde el año pasado gracias a las imitaciones de IRI y hemos obtenido bastantes experiencias y no solo lo hemos obtenido sino que lo hemos puesto en práctica. Eso es lo más importante. Buscamos el nombre de la MUNI, me llega. Ahí hay dos objetivos. Me llega de llegar y me llega de satisfacción o algo de ese estilo. ¿Cuál era el objetivo de centralización de los servicios municipales? Tenemos comunidades muy retiradas. Hay comunidades como de 15, 18, 20 kilómetros más retiradas para llegar al pueblo donde están todos los servicios municipales. Está costando bastante. Entonces con la idea de mejorar los servicios, pues hicimos, tomamos la iniciativa. ¿Cómo surge? Primero, participación en talleres de IRI, como ya dije. Aquí la invitación, lo adoptamos sobre buenas prácticas de gobierno. También la experiencia de San Benito Petén. También esto nos ayudó un poco cuando dijo la alcaldesa que tenía un programa. Buenos días, alcaldesa. Entonces nosotros lo adoptamos y dijimos que sea una disponibilidad, eficiencia y entusiasmo. Otro es el acercamiento de los servicios municipales. Muchas personas, por ser lejos, les cuesta pagar boleto de renato, hacer otras gestiones y que es más fácil llegar hacia ellos que ellos viajar. Imagínense el boleto de renato de un ciudadano, tiene un costo de 6 quetzales. Y el pasaje, el solo dinero al pueblo son 10 a 15 quetzales. Entonces la idea era acercamiento a los servicios municipales a las comunidades.